Bueno, cambiamos de tema, algo mucho más grato, temperaturas elevadas, decíamos al principio, en toda la provincia de Chubut, principalmente en la zona costera, y quienes pudieron aprovechar optaron por acercarse a la costanera local, para refrescarse un poco. A la playa. ¿Y con quién viniste? ¿Cómo la está pasando? Con amigos, nos vinimos a la playa, la estamos pasando re bien, la verdad que salió el sol en Comodoro. Por fin, ¿no? Después de un clima bastante complicado días atrás. Salió el sol y justo despidiendo el año, así, viste, tremendo, ¿no? Comodoro no teníamos que responder, porque hace cuánto que no teníamos calor. Bueno, esperemos que se mantenga durante todo el verano igual. Sí, se va a mantener así, esto va a estar relleno. Sí, acá con calor. ¿Te sorprendieron los más de 30 grados? No, no sabía que iba a haber 33, me enteré por mi cuñada, me dijo ayer, así que me vine directamente a la playa hoy. Ah, ya sabías de tempranito. Ya sabía, hoy temprano, ya a las 10 ya empezó a pegar el sol, así que ya me vine. ¿Los chicos ya no tenían jardín o todavía siguen? No, ella estaba sin jardín porque hay par de portero, así que me los traje. Hay que aprovechar, viste, son pocas las oportunidades que se dan. Sí, sí, así que me vine a la playa, así que ahora más ratito vienen mi suegra, mi cuñada, vienen todos. Ah, bueno, un buen encuentro para la familia, veo que el sanguchito no puede faltar, el sanguchito no puede faltar. Y encima... ¿Mate o tereré? No, tereré, por ahora tereré. ¿Cómo le estás pasando? Bien. ¿Te metiste al agua? No, te vemos mojada, ¿seguro ni un poquito? ¿Y estaba linda, estaba calentita? Sí. Estaba fría. Oh, bueno, ¿te refrescás porque hace mucho calor? Por eso. ¿Viniste con tu amiga, tu ahijada? Y con una amiguita. Bueno, ¿aprovechaste ni bien salieron del jardín o están desde temprano? No, de que salí de mi trabajo. Me tocó trabajar de mañana, así que después voy a disfrutar la tarde. Y te estabas muriendo, me imagino, porque la temperatura ha sido muy alta. Pero dicen que mañana va a ser mucho más calor, o sea, creo que más calor que hoy, creo. Pero mañana trabajo todo el día, así que... Bueno, hay que disfrutar, entonces hasta que se mantenga el sol vas a estar acá. Exactamente. ¿Qué te trae para compartir? ¿Algo práctico para los nenes? Mate, tereré, de todo un poquito. Facturas, de todo. ¿Y cómo le estás pasando? ¿Tranquilo? ¿Viste cuando se junta mucha gente? Nosotros recién llegamos, así que... Así que por ahora tranquilo. Por ahora tranquilo.